Hoy todos juntos vamos a tomarnos de las manos para llorar, porque veremos estas típicas situaciones que nos muestran en las películas como algo real, pero que en la vida cotidiana tu y mi hija jamás han pasado ni van a pasar. Es hora de terminar con nuestra infancia, de revelar las mentiras que siempre nos han contado, por eso hoy repasaremos las 10 mentiras típicas que las películas nos hacen creer. Las chicas exploradoras que pasan por tu casa vendiendo galletas son más falsas que retrovisor de avión, de hecho que el McDonald's se ponga a vender frutas y verduras es más probable. ¿Por qué carajos nos tienen que mentir con eso? Yo desde pequeñito me sentaba al lado de la puerta con los ojos llorosos, esperando que una muchachita me ofreciera sus galletas a bajo precio, pero nada, esas malditas nunca llegaron a mi hogar. Lo más falso del universo son los colegios en las películas, primero que todo siempre vemos que los alumnos se visten con ropa normal de andar por casa, y además parecen adultos de 20 años. Pero claro, nosotros estamos en el último grado de la escuela y parecemos niños de 10 años, además de que usamos esos jodidos uniformes más feos que tener diarrea en la casa de tu novia. Cuando era niño le pedí a mi madre si podía vender limonada en la calle, si compañeros era bien tontito, porque me creía esos puestos de limonada que salían en las películas. Yo no sé de dónde sacaron esa idea, cuando yo era pequeño con suerte sabía amarrarme los zapatos y limpiarme el trasero, como diablos iba a cortar un limón y tener mi puesto para vender. Las guerras de almohadas son algo que todos hemos intentado hacer alguna vez. El primer problema es que somos bien pobres, con suerte tenemos una almohada por persona, lo segundo es que siempre, pero siempre que intentamos hacer una batalla de almohadas en vida real, alguien termina enojándose lo que conlleva darse patadas y putazos. ¿Cómo olvidar esa historia del Titanic, ese amor tan bello y verdadero que lamentablemente es una gran mentira? Las niñas crecen creyendo que algún día llegará su príncipe azul sobre un corcel blanco, para preguntarle si quieren ser su esposa, pero en realidad lo único que llegará es un muchacho bien moreno con los dientes movidos, queriendo solo hacer cochinadas. Y espérense que lo peor son los niños, toda su vida esperan a esa rubia de ojos azules en falda corta con piernas contorneadas y trasero prominente. Pero adivinen qué, si amigos al final nos tenemos que conformar con la que vende empanadas en la esquina. Primero están los regalos de Santa Claus, y luego asar malvaviscos en una fogata, o sea primero que todo en nuestra puta vida nos dejan salir a acampar. Segundo, con suerte sabemos prender un fósforo, como putas esperen que hagamos una fogata. Y tercero, los jodidos malvaviscos se queman, se chamuscan, quedan más negros que africanos sin ojos, esas porquerías nos sirven para ponerlas en una maldita fogata. La típica casa del árbol, tranquilos amigos no lloren, todos cuando pequeños quisimos esa perfecta casita de madera, en ese árbol robusto y gigantesco. Pero nunca la tuvimos y nunca la tendremos, porque de partida si nos subimos con nuestros amigos un árbol, en menos de 5 minutos el tronco se viene abajo y morimos todos. Además de que como diablos, como jodidos armas una casa a 5 metros de altura en la copa de un árbol. O sea, yo creo que es más fácil enseñarle a un tiburón a ir al baño. Dulce navidad, las calles están nevadas y las casas llenas de luces. Bueno, eso por lo menos en Estados Unidos y Europa, porque lo que es en los países más pobres, no nos alcanza ni para pagarle a Jesús para que nos dé un poquito de nieve. Además yo todavía no me explico cómo lo hacen para tener las casas llenas de adornos. En mi casa con suerte tenemos el árbol, ni para los adornos nos alcanza. ¿Para qué hablar de poner luces afuera si mi casa es peor que una caja de zapatos? Si hasta un vagabundo vive mejor que yo. En el 90% de las películas siempre aparece por las mañanas un niño en su bicicleta lanzando el diario a todas las casas. Si amigos, pueden reírse porque hasta que Barney el dinosaurio venda drogas es más probable. De hecho a nadie que yo conozca le regalan el diario gratis. Además, ¿quién va a ser el niño idiota que se levante temprano a recorrer todo el vecindario tirando diarios? Ahora los pequeñinos con suerte construyen una casa en Minecraft. Los diálogos y frases de películas son algo genialísimo. ¿Cómo no olvidar ese épico? Yo soy tu padre. El problema entra cuando pensamos que en vida real nosotros sí lo podemos hacer. Primero que todo admitamos que hablamos de la verga. Cuando queremos platicar con el amor de nuestra vida en una supuesta escena romántica. Tartamudeamos más que Chewbacca diciendo trabalenguas. O también cuando discutimos y queremos responder con esa genial frase para joder a nuestro adversario. Pero lo más ingenioso que se nos ocurre decirle es tu mamá puto. En fin, muchas mentiras por hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Twitter y Facebook. Para comentarme si has visto estas mentiras en películas. También suscríbete al canal para ver más contenido. Si te gustó el video recuerda regalarme tu like y compartirlo con todos tus amigos para seguir haciendo crecer el canal. Yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima.